La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club recibe este sábado a las 6 de la tarde en el Alfonso Murube al Algeciras Club de Fútbol en la undécima jornada del grupo décimo de tercera división. Los de Juan Ramón Martín llegan a una nueva edición del Derby del Estrecho con la obligación de conseguir la victoria para no alejarse peligrosamente de la zona alta de la clasificación tras la dura derrota la pasada jornada ante la Unión Deportiva de los Barrios en el municipal Andrés de Rafael. A los caballas a 6 puntos del playoff, a 9 del Algeciras y a 10 del líder el Córdoba B solo le vale el triunfo en este Derby del Estrecho. Yo creo que quedan 96 puntos, quedan muchos puntos todavía, pero es cierto, es cierto que tenemos que transmitir otras sensaciones diferentes a las que transmitimos en los barrios. Yo creo que estamos siendo un poco inestables en cuanto al imagen que estamos dando los partidos. Yo creo que hemos hecho partidos de intensidad, partidos bastante completos, muy buenos y otros que quizás hemos estado muy mal en ese plano. Hemos sido muy discontinuos y hemos tenido actuaciones muy buenas y actuaciones que no me han gustado absolutamente nada y es cierto que si mañana queremos ganar tenemos que dar la mejor versión nuestra. Es cierto que quedan muchos puntos, pero cada vez quedan menos y hay gente arriba que está peleando bastante fuerte y las opciones no es que se acabe, pero sí se van disminuyendo. Es importante para nosotros dar una buena imagen y sacar los tres puntos porque nos enfrentamos a un buen rival también que está haciendo las cosas bastante bien y que seguro que vendrá bastante motivado. El Algeciras llega a Murube tras un gran inicio de curso. Los jugadores de Viso consiguieron doblegar la pasada jornada al Guadalcacín y son segundos en la clasificación a un punto del líder. Yo creo que ha hecho grandes incorporaciones, buenas incorporaciones este año. Yo creo que Melo, Zafra, Antonio fueron tres jugadores que jugaron play-off con el arco e hicieron un papel igual que nuestro año pasado. Quedaron sus campeones y lo eliminaron también en la segunda eliminatoria. Yo creo que son futbolistas importantes de la categoría. Aparte, Pipo, que es un futbolista que viene del Gabá, un futbolista ganario, contrastado, gente que han firmado para hacer un proyecto para estar entre los cuatro primeros sí o sí. Sabemos que va a ser un rival bueno, un rival que viene en un buen momento, pero nosotros también, como te he dicho anteriormente, tenemos que dar la mejor versión nuestra para sacar estos tres puntos adelante. Desde la entidad que preside Luis Hamido esperan una gran entrada en el Murube y que el público sea el jugador número 12, que ayuda a los caballos a conseguir una victoria fundamental para pelear por los puestos de play-off de ascenso. Hombre, la afición del Murube es importantísima, siempre lo ha sido. Yo siempre lo he dicho en cada una de las entrevistas que he hecho, que he vivido tres años maravillosos aquí de jugador, tres años que la afición nos ha llevado en volanda. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para la afición de Ceuta, en mi afición, y si ellos empujan como suelen hacerlo, yo creo que van a ser el jugador número 12 que necesitamos en estos momentos. Yo creo que los momentos más delicados es cuando lo necesita el jugador. El que está dentro necesita el aliento, el apoyo del aficionado, que si el jugador falla una ocasión, pues se anime, que esté encima de él, que no se le meta más presión de la que tiene. Yo creo que esto es un bien para todos, es un bien para Ceuta, para el pueblo de Ceuta, para la afición de Ceuta, para el equipo de Ceuta, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para el presidente, y tenemos que ir todos unidos de la mano. En el momento de que falle un eslabón de esa cadena, pues estamos rotos. El año pasado es cierto que se dejaron el alma con nosotros, y este año seguro que lo van a volver a hacer y lo están haciendo. Pero bueno, también los estados anímicos muchas veces de los resultados influyen en ello, lo comprendo. El derbi del Estrecho este sábado a las 6 de la tarde en el Alfonso Murube.